No es fácil estar allá, pero bueno, nos hemos hecho presentes y ya estamos de vuelta acá en la zona. Bueno, ganaron en... Sacamos el campeón ternero y el campeón macho junior y la reserva de campeón ternero. Bien, todos estos productos acá en la zona, muy sacuitas de Quilino. Exacto, son todos nacidos y criados en Quilino. Claro, me imagino lo que debe ser para ustedes, ¿no? Estar presentes en ese lugar, ser vistos por los ojos de todos los productores del país. Sí, en realidad es algo que nos reconforta el hecho de estar acá en el noroeste de Córdoba, que es una zona bastante compleja, especialmente estos últimos años en cuanto al clima, no por lluvia, sino por su esquía. Y bueno, y mantenernos allí en los primeros lugares de hace varios años en la raza. Así que, bueno, eso nos obliga a seguir el mismo camino. Bueno, y además esto certifica, después del avance de la frontera agrícola, que digo, hay que posibilitar a los productores, bueno, un uso racional de la tierra y poder seguir generando espacios, porque están demostrando que con esta actividad que ustedes despliegan, se puede producir muy buen recurso. Sí, en realidad, bueno, es una materia pendiente que tenemos en el noroeste de Córdoba. Espero que algún día nuestros gobernantes entiendan de que las posibilidades de la zona son inmensas. Hoy existen tecnologías para producir y conservar. Así que, bueno, algún día llegará que alguien tenga la lucidez suficiente como para entender de que el noroeste de Córdoba no puede seguir postergando. Producir conservando y conservar produciendo. Exactamente, esa es la idea. Nosotros somos una empresa familiar, no somos sojeros ni nada por el estilo en la zona, así que tenemos un emprendimiento que esperemos que continúe generación tras generación y eso nos obliga también a ser cuidadosos con el ambiente. Bueno, les felicitamos, porque ustedes han apostado al norte, trabajan de domingo a domingo y bueno, es un reconocimiento de vez en cuando. Bueno, gracias y nos vemos en cualquier momento.